No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar Lo que es que no estoyimas En nadie me sea Me prochaine No me vuelvo a enamorar ¡Suscríbete al canal! No me vuelvo a enamorar ¿Totalmente para qué? ¡Suscríbete al canal! Todavía estaría besándote Si me hubieras dicho ¿Qué era? Esa nuestra despedida Todavía estaría rogándote Ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implorándote No me amargarás la vida Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdichado Si me hubieras dicho ¿Qué era? Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote 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 Gracias.